hola cómo se encuentran bienvenidos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo momento que estás viendo el presente vídeo te doy la bienvenida como siempre mi nombre es víctor hugo y estamos en plena avenida abancay al frente a lo que es el congreso de la república y vamos a compartir con ustedes las vistas de lo que son las obras de pre-tonalización del centro histórico de lima estamos en ya empezando el mes de julio y vamos a hacer esta caminata como siempre apreciando los avances con respecto a días semanas anteriores a vídeos anteriores que ya hemos realizado y que puedes buscarlo en los archivos del canal estamos ya en pleno girón purín y esto es lo que se puede apreciar hasta el presente momento de todos los trabajos que se están efectuando también es importante apreciar los balcones toda la infraestructura física que se puede contemplar en este girón muy concurrido y que ahora por motivos de todo este mejoramiento este aspecto analización estamos todavía apreciando de esta manera pero ya con el paso de las semanas estará todo culminado que opinas al respecto de todos los trabajos que se están realizando déjanos tus comentarios que abajo en la caja de youtube y si estás en el chat en vivo también gracias a ti también por estar presente todos los días subimos mínimo un vídeo compartiendo este tipo de obras que va a tener muchos beneficios permitiendo la transitabilidad y sobre todo va a ser un lugar más turístico más transitable y todo esto va a quedar ya para el recuerdo estamos en la cuadra 4 pero acá hay una playa de estacionamiento aquí hay una botica y aquí trabajando dejando todos estos materiales para el trabajo que sigue vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto vamos a avanzar un poco porque viene el auto Hay varios, también restaurantes. Por aquí también hay otra playa de estacionamiento. En esta zona, cuatro soles, dice la hora. Bueno, pues eso es lo que pasa. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estamos en ese lugar. No, 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 no. ¿A dónde está? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Estamos en nuestro mes patrio, 28 de julio, nuestro aniversario patrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y proseguimos. Gracias. Tienen ese espacio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 LAMPA. Gracias. 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 Así amigos. Estamos terminando el presente recorrido. Ya llegando a la plaza de armas. Espero que te haya gustado. Conociendo parte del centro histórico. El cual está en remodelación. Y como puedes darte cuenta. de algunos trabajos de personalización. En este caso. En este caso. parte de lo que es el Quirón Junín. llamada calle del arzobispo por encontrarse al lado del palacio arzobispal de Lima. Llegamos al cruce con Jirón Carabaya. Llegamos al cruce con Jirón Carabaya. Desde la Catedral de Lima. Por este lado. Lo que es el cruce. Este es Jirón Junín. Hola. Está saludándonos. Muy bien. Qué tal. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es Jirón Junín. Y este es el Jirón Carabaya. Cuadra 1. Por ahí está la Casa de la Literatura Peruana. Y por este lado. El Palacio de Gobierno. Y la Plaza de Armas del Lima. Muy bien. Muchas gracias amigos. Por acompañarme. Por llegar hasta este punto. Desde el canal Víctor Hugo A.E. Muchas gracias. Y será hasta el próximo recorrido. Con mayores. mayores videos. Como siempre. Desde el presente canal. Nos vemos. Saludos a todos. Los dos.